Muy buenas amigas y amigos, nos encontramos en la Misión de Costa Rica en Nueva York. Estamos todo el equipo, tanto de la Misión como del Gobierno de la República, que participamos en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Y quería comentarles algunas de las cosas que vamos a estar haciendo. Este domingo tuvimos una primera reunión ya con la señora Simona Escarpaleya, que es la copresidenta del panel sobre el empeoramiento económico de las mujeres. Tenemos un evento posterior con la colonia costarricense. Este lunes, mañana desde temprano, un primer encuentro con el sector privado para financiar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El lanzamiento de la Coalición Internacional de Remuneración Equitativa. Sigue siendo una barbaridad que mujeres y hombres estemos separados por los regímenes salariales. A trabajo igual, salario distinto. Eso no es tolerable. En Costa Rica estamos haciendo un esfuerzo con el resto del mundo para eliminar esa discriminación terrible. Una gran cantidad de reuniones bilaterales con el secretario general de Naciones Unidas, con el presidente del Ecuador, con el primer ministro de Canadá, entre otros. Y, por supuesto, el mensaje que será el último de esta administración en la Asamblea General el próximo martes por la tarde. Tenemos también un evento muy especial, que es la firma del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Costa Rica encabezó en la figura de Elaine White, nuestra embajadora ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra, este esfuerzo universal para la prohibición total de las armas nucleares. Y vamos a estar en ese esfuerzo. Y una serie de reuniones también para promover la designación de doña Ana Elena Chacón, nuestra vicepresidenta, como nueva directora general del UNFA, el Fondo de Naciones Unidas sobre la Población. Así es que, como ven, una agenda que nos va a tomar muchas horas de trabajo en Nueva York, hasta el jueves, el jueves por la tarde viajo a Miami, en donde se me dará un reconocimiento académico el viernes por parte de la Universidad Internacional de Florida. Así es que aquí está el equipo. Estamos dispuestas y dispuestos a trabajar muy duro por el país, como siempre. Construimos democracia, gobernamos con honestidad. Que estén muy bien. ¡Gracias!